...lo que es el interés de los Andalucos y de la Andalucía. Los populares arremeten contra el gobierno de Sánchez y su grata en que se inicia un tiempo de incertidumbre política aunque no es ajeno, dice Andalucía. Vamos a estar rindando para que defienda Susana Díaz el interés de los Andalucos por encima del interés partidista. El interés de los Andalucos por encima del interés de Pedro Sánchez. El PSOE que ha mostrado su satisfacción con la declaración de Sánchez y Aramucloa señalan que se ha abierto una nueva etapa de esperanza, diálogo y intervinimiento entre ambos gobiernos frente a la matricinación del índice que ha mantenido el Ejecutivo de Andalucía. Hay un gobierno que va a ser sensible, leal, comprensivo y que va a poner la gente en Andalucía en que cosa que estos Andalucos no lo han hecho y no ha ocurrido. Y señalan a los socialistas que mantendrán las mismas comunicaciones para la comunidad como una financiación. Puesto a una reclamación que será bien acogida, insiste con el nuevo presidente. En el tiempo para mañana antes esperan cielos nubosos. La mayor parte de Andalucía sí que se descarten chubascos ocasionales en las sierras, más probables en las del tercio y en la final de la jornada. Gracias. 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 Gracias.